Buenos Aires Buenos Aires tiene un río que lo abuna, que lo besa Si no fuera así, así, ay qué gran tristeza Tiene noche en su magia, una gris melancolía Si no fuera así, así, yo no lo tendría Tiene canto, tiene vino al amanecer Y un amigo en el cabrino, siempre ha de tener, siempre ha de tener Tiene el rango tan sentido, de pichuco, de pia sola Si no fuera así, así, que si una tan sola Buenos Aires tiene un vuelo de paloma, que alegría Si no fuera así, así, yo me moriría Tiene el juego de los niños en las pasas azoreadas Si no fuera así, así, no tendría nada Tiene canto, tiene vino al amanecer Y un amigo en el cabrino, siempre ha de tener, siempre ha de tener Tiene el campo tan sentido, de pichuco, de pia sola Si no fuera así, así, que si una tan sola ¡Muy bien! ¡Muy bien!